Como impulso a la ciencia y la tecnología en proyectos de innovación para el Estado de México, el gobernador Herubiel Ávila Villegas entregó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2012 a cuatro investigadores y dos empresas destacadas en la materia. Acompañado del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Naro Robles, y Eduardo Gascapliego, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Ejecutivo Estatal reconoció la labor de investigadores y tecnólogos, así como de organizaciones industriales, cuya labor resalta en el campo de investigación. Ustedes son galardonados por su experiencia, por su esfuerzo, por su liderazgo, y hoy junto con este premio económico de 180 mil pesos, una moneda representativa de oro, reciben algo más preciado, el reconocimiento y el aplauso de los presentes y de toda la sociedad mexiquense que hoy por conducto de su gobernador les dice muchas felicidades, nos sentimos muy orgullosos de todas y de todos ustedes. Este premio han sido rigurosamente evaluados por personalidades con la máxima autoridad en las distintas áreas del conocimiento, como académicos del más alto prestigio, a quienes también agradecemos y reconocemos su participación en este certamen. Los galardonados son mujeres y hombres que han puesto el nombre de nuestro Estado y también de nuestro país muy en alto. José Narro, rector de la UNAM, destacó la importancia de estimular este tipo de proyectos que impulsan la ciencia y la tecnología en la entidad. Hay que reconocer ese esfuerzo de investigadores y de empresas, hay que reconocer ese esfuerzo del gobierno, del Consejo Mexiquense, que va en su novena entrega en esta oportunidad, y que ese trabajo es justo reconocer. Los cuatro investigadores y las dos empresas galardonadas participaron en las categorías de ciencia en las áreas agropecuarias, salud, naturales y exactas, sociales y humanidades, e ingeniería y tecnología. Bueno, nosotros desarrollamos con el apoyo del COMECIT un sistema de compensación de energía reactiva extra rápido. Lo que hace esto es, en forma instantánea, 60 veces por segundo, ir conectando o desconectando equipo para permitir ahorro de energía, y lo están utilizando ahorita en Pemex, y ya estamos empezando a exportarlo también. Mientras que en el rubro tecnológico, se clasificaron dentro de organización industrial pequeña y mediada. El tema que hoy nos tiene aquí, reconocer el talento y el valor de las contribuciones de científicos y tecnólogos que aportan su esfuerzo creativo en el Estado de México, es también la oportunidad para señalar que la entidad se hace presente en la nueva coyuntura nacional como un Estado que ha sido vanguardia en la definición de una política pública en esta materia. ¡Gracias!